Noticias Siglo TV Bienvenidos a su noticiero de Siglo TV, mi nombre es Silvia Escarcega y estas son las noticias más importantes de la región. Iniciando con la información, hará más frío en la región. Llegó a la región lagunera el frente frío número 12, que es el más intenso en lo que va de la temporada invernal, informó el Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Se espera que por la noche se presente una reducción importante en la temperatura, acompañada de una lluvia ligera menor a 5 milímetros. José Abad Calderón Partida, jefe del observatorio, explicó que el frente frío número 12 trae efectos muy fuertes en las temperaturas mínimas que descenderán hasta los 8 o 9 grados centígrados para este miércoles por la mañana, mientras que las máximas permanecerán entre 14 a 16 grados. Dijo que en este invierno se presentarán entre 48 y 50 frentes fríos, los más intensos a finales del mes de diciembre y a principios de enero. Calderón dijo que la masa de aire continental polar que acompaña el frente frío se debilitará para el jueves, por lo que a partir del viernes se contará nuevamente con temperaturas cálidas en la región y el sábado las máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados centígrados. Albergues aún no están listos en Torreón Oficialmente el 15 de noviembre inicia el operativo abrigo, por lo que los albergues aún no están habilitados con los servicios necesarios para recibir a migrantes e indigentes, aunque ya reciben a algunos ante las bajas temperaturas. DIP Torreón, a través de comunicación social, dijo que el albergue había cerrado luego de abrir temporalmente por la baja de temperaturas en días pasados, sin embargo en un recorrido se pudo apreciar a personas en el interior del albergue. Sin cobijas ni hueles para proteger los techos de las casas, llega la onda gélida a la ciudad. Instituciones encargadas de la asistencia social como DIF, desarrollo social y hasta protección civil carecen de los apoyos mínimos para brindar auxilio a ciudadanos en estado de necesidad. Permanece abierto el albergue en el auditorio municipal, pero sin las cobijas suficientes ni alimentos. Suspenderán clases por frío Clases se suspenderán si la temperatura llega a cero grados. El subsecretario de Educación, Demetrio Zúñiga, informó que según la normativa, las clases se suspenden si la temperatura se ubica en los cero grados media hora antes de entrar a la escuela. Comentó que ya se implementó el operativo de invierno en las instituciones para evitar riesgos de contraer enfermedades con la colocación de vidrios y otras adecuaciones. Representantes del Consejo Directivo del CIMAS recibieron con júbilo el anuncio del Ayuntamiento de Torreón en el sentido de que habrá otra Auditoría del CIMAS-Torreón y que esta sí será por cuatro años. Con el anuncio de la nueva Auditoría del CIMAS que ordenó el Ayuntamiento, serán tres los procesos de revisión que se le hagan a la empresa paramunicipal. Según Eduardo Castañeda Martínez, nos congratulamos de que finalmente el alcalde Eduardo Olmos le haya caído el 20 de la necesidad de la transparencia y de que haya una buena rendición de cuentas. Por su parte, el secretario técnico del CIMAS, Félix Pérez Murillo, indicó que son bienvenidas todas las auditorías que se hagan al CIMAS. Vamos a pedir que cada año que se vaya auditando, nos informen los resultados públicamente. Y ahora vamos a lo más relevante del mundo deportivo, donde Miguel Herrera pide a sus jugadores disfrutar el juego ante Nueva Zelanda. Precisamente para el partido en el que el tricolor se juega millones de dólares, el entrenador Miguel Herrera le ha sugerido a sus jugadores disfrutarlo y recordar que esto es un juego que comenzaron de niños. Como para liberar depresión a sus tupilos, el fiojo también garantizó el triunfo y aseguró que la confianza no nace en un desprecio al rival, sino en la seguridad de lo que han trabajado. Neymar, el atacante brasileño del Barcelona, confesó que Gerardo Tata Martino lo estuvo preparando para una posible lesión de Messi, situación que ahora sufre el cuadro catalán. Neymar confesó que el director técnico previo que eventualmente su diez presentía la sobrecarga de partidos a lo largo del año y por ello buscó herramientas para sufrir a Messi en la generación ofensiva. ¡Gracias!